Desde que llegaste a mí, me susurran los leches, los flores que nacen, apenas un beso y se ríen de mi piel. Desde que llegaste a mí, le hemos hecho un gran maldito, me cures tu abrazo, tu suspiro una canción que me arruya como el bien. Soy el hombre más afortunado, el tocado ser, el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón cae y desde entonces te devuelvo dentro de mí. Nunca jamás de sentir, nunca jamás de sentir, nunca jamás de sentir, nunca jamás de sentir, nunca jamás de sentir. Qué bendición a ti, acarizante y un beso en cuenta.